Esto ocurrió durante una transmisión en vivo en redes sociales. Majo estaba ofreciendo sus productos, vendiendo a sus seguidores, seguidoras, cuando fue agredida físicamente por su pareja. Sí, completamente en vivo. Esto sucedió en San Francisco, Telix... Telix... Tlahuaca... Oaxaca. En un momento se ve a Majo pedir ayuda a través de esta seña de auxilio que afortunadamente cada vez es más conocida. Vamos a ver precisamente parte de esta transmisión. Si alguien conoce esta señal, por favor. Si alguien conoce esta señal, por favor. Y es que, sí, más tarde Majo publica otro video, otro live, donde da a conocer que ya está muy lastimada y que se encuentra en Ciudad Judicial para interponer la denuncia. Híjole, qué historia, porque, Lucía, esta señal, que se ha vuelto una señal universal, para cuando una mujer, principalmente una mujer, pero podríamos incluir creo que ya una sociedad en general, está en riesgo, está en peligro, haces esa señal y si alguien la conoce es para que ayude. Pero aquí, pues a pesar de que Majo pide ayuda, no llega esa ayuda porque después viene el video donde dice, pues ya mejor ni me muestro porque estoy muy lastimada y estoy poniendo una denuncia. O sea, sí hubo una agresión a pesar de que ella trató de avisar a tiempo a través de sus redes sociales. Entendiendo que es difícil porque, pues, aunque estés tú viéndola y sepas lo que significa eso. No sabes dónde está. Dónde está físicamente, como para ir a tocar. Vecina, está bien, córrale o algo, ¿no? Aún así, la importancia de todos conocer esta seña, eso sí, yo creo que ya es fundamental. Como sociedad y sobre todo en un país como México, con las cifras y las estadísticas que conocemos, esta señal puede salvar vidas. Sí, cambiarte la vida totalmente. Vamos a la pausa y platicamos.